Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Todos, todos están dormidos en la ruta. Uno pasó en una fiebre. Uno fue quemado en una mina. Uno fue matado en una batalla. Uno murió en la coca. Uno se cae de una pared, tocando para los niños y la esposa. Todos, todos están dormidos, dormidos, dormidos en la ruta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar, como lo han pasado este fin de semana. Espero que bien. Pasados por agua, seguramente, como todo el mundo. Y sobre todo, hoy lunes, que la verdad que el tiempo parece, bueno, parece estar, este, parece estar marcando presencia, ¿no? En algún momento, esto, como dice alguien, siempre que llovía paró, esperemos. Pero la cuestión es que aquí, en La Máquina de Pensar, vamos a tratar, vamos a hablar sobre un clásico de las letras de la poesía de Estados Unidos. Bueno, es norteamericana y, bueno, y mundial. Se trata de la antología de Spoon River, de Edgar Lee Master. Estábamos escuchando al inicio, obviamente, en inglés, en el idioma original en que fue escrita esta antología. El inicio, precisamente, de la antología de Spoon River es un poema que trata sobre la colina, se llama. La colina, y bueno, es, digamos, el marco en el que va a comenzar este poema. Este largo, este largo libro de poemas, en el cual, bueno, hay monólogos, hay, o sea, los muertos en un pueblo ficticio. Cada uno va hablando, va, este, comentando su epitafio, comentando su vida, lo que fue su vida. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. En una semana en la que, reiteramos una vez más, estamos con el Te Cuento Que. Ya saben, se puede participar enviando minicuentos al 827. Se pueden imaginar cuentos en el 827. Y también se puede participar en el Te Cuento Que a través de Facebook y de Antel. Yendo al Facebook de Antel o yendo a la web de Antel, pueden cliquear ahí donde dice Te Cuento Que. Y les aparecerá un formulario donde se puede escribir un minicuento que tiene siempre el límite del SMS. Tiene los 160 caracteres. Edgar Limaster es, este, el autor de este libro. Un libro, este, sorprendentemente Edgar Limaster quedó en la literatura como alguien que hizo este clásico, un solo libro, una cosa impresionante, porque lo publicó en 1915, bueno, en algunas figuras 1915, otros en 1916, publicó la antología de Spon River y fue un éxito, un best-seller, un éxito de público impresionante, público lector. Rara vez se había dado un éxito así y siempre siguió reeditándose la antología de Spon River. Y no le pasó a Limaster lo mismo con los, el resto de su obra, cerca de 40 libros, que quedaron en el mayor de los olvidos y donde la crítica se cebó con Edgar Limaster, diciendo que ninguno estaba a la altura de la antología de Spon River. Spon River, eso obviamente habría que hablar con alguien que lo haya leído, porque lo que queda, obviamente, siendo como traducido y constantemente influyendo en muchos escritores, ya no solo poetas, sino narradores. Se plantea aquí el libro que tengo, que es la edición cubana de la antología de Spon River, el prologuista, un famoso, un gran poeta, un poeta joven, Jesús David Curbelo, dice en el prólogo, que está muy bien escrito el prólogo, muy bien hecho, dice que el movimiento que generó Edgar Limaster tuvo unas resonancias que se extenderían otros géneros, básicamente a la narrativa, y entre otros menciona a Jerwood Anderson, a Thornton Wilder, a William Faulkner y a Theodoro Dreiser, que fue amigo de Edgar Limaster. Pero también tuvo, obviamente, resonancias y ecos este libro, no solo con un éxito portentoso de público y de crítica, obviamente en los poetas, y no solo en los poetas norteamericanos, sino en poetas de muy diversos lugares, entre ellos Uruguay. Por eso le vamos a dar la bienvenida a un poeta, a un gran poeta uruguayo, Washington Bocha Benavides. ¿Cómo andás, Bocha? Bueno, muy bien, en medio de este casi hecatombe de lluvias y vientos, sobre todo para hablar de un gran creador, ¿no? Sí, sí, se están anunciando casi un ciclón para mañana, parecido al que hubo en el 2005, vamos a ver. Hay una alerta naranja desde las 9 de hoy hasta mañana. Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí es cierto es que está lloviendo con un viento, entonces es imposible, lo digo yo que acabo de venir hace una hora, usar paraguas, ¿no? O sea, uno lleva los paraguas testimoniales abajo del brazo porque es imposible abrir un paraguas. Pero bueno, la antología de Spoon River te llamamos, obviamente, no solo por tu erudición, Bocha, y no solo por tu conocimiento y sensibilidad poética, sino porque creo que es un libro que de alguna forma te tocó a vos en tus comienzos. En 1955, Tata Vizcacha, editado allá en Tacuarembó, de alguna forma es como una entabla, un diálogo, me parece a mí, con la antología de Spoon River. Exactamente. Yo más de una vez, Germán, he planteado, no sé si es un poco llover sobre mojado, y estoy hablando de lluvia otra vez, decir que yo fui, casi por obligatoriedad, un niño erudito, ¿no? El asma que sufrí hasta la pubertad me obligó a que la mitad de cada año, otoño-invierno, yo fuese un niño más bien enclaustrado, que miraba por la ventana a sus compañeros embarrados jugando al maravilloso fútbol del campito, y no podía recorrer el monte o el río, ¿no? Y mis amigos se transformaron, gracias a mi madre maestra, mi padre procurador y periodista, y mis hermanos estudiantes, dos de ellos de magisterio, me atiborraron a cuánto libro y revista, y vivía pegado, por supuesto, a la radio. Eso conformó un niño muy especial, ¿no? Y eso se mantuvo hasta ahora, vamos a aclarar, yo soy un libro adicto, ¿no? Sí, aparte, digo, hay que pensar en tu niñez, en tu infancia, en que no había televisión, y un niño tiene que ser, digamos, de alguna forma, entretenido, ocupado el tiempo, y bueno, la gran compañera a la radio, y después estaban los libros, ¿no? Que aparte, yo creo que el hecho de leer de niño, también te da una cierta distancia con las cosas, ¿no? De una cierta, otra mirada, ¿no? Sí, sí, claro, y no te olvides, yo no sé si fue que leía en una de las muchas revistas, magazines que se publicaban en esa época, por ejemplo, Leoplan, Leoplan, una revista argentina que publicaba muchas narrativas importantes, y yo lo leí, y no puedo asegurar que hubiese sido de Leoplan, en donde había una especie de biotipología del asmático, ¿no? Un tipo muy cerrado, muy encuevado, etcétera, etcétera. De seis hijos, del matrimonio de Héctor Benavides con Glide Allano, y nací cuando ya mis padres tenían cierta edad, yo en realidad fui un hijo-nieto prácticamente. Claro, sí, sí, sí. Había pegado a eso si mis amigos eran el Corsario Negro, Sandocan, Emilio Salgari, Julio Verne, pero también Dickens, pero también grandes narradores, como Pérez Galdós, y poetas, por supuesto. ¿Y te acordás cuando llegaba a tus manos la antología de Spoon River? Primero, primero llegó a mis manos, en plena adolescencia, suponete en primero de liceo, por ahí. Había una muy buena librería que se llamaba Difusión, que el que estaba al frente era un hombre muy culto, fue director de la Radio Zorrilla, Miguel Aldave, un 33-sino que traía el material de primera línea que se publicara en España y en Latinoamérica. Ahí en su vidriera yo descubrí, siendo un chiquilín, nadie encendía las lámparas, por ejemplo, de Félix Berto en la edición sudamericana, que no olvidaré jamás, que la tengo por ahí. Y Plaza Janés había empezado a publicar en unas formidables antologías la poesía alemana y la poesía inglesa en varios volúmenes. Y bueno, para mí el descubrimiento fue fundamental en la poesía inglesa, que incluía la norteamericana. Y después, gracias a Gastón Figueira, que me envió material, conocí ya mucho más a fondo el Spoon River Anthology. No se ha dicho lo suficiente, por ejemplo, con respecto al Spoon River, que es un pueblecito ahí norteamericano inventado por Edgar Lee Master, un abogado radical norteamericano. Radical, hay que recordar eso. Sí, un crítico, digamos, en la línea de Mark Twain, por ejemplo, ¿no? Era un hombre de izquierda. Sí, 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 sí. Crítico de la guerra, crítico del imperialismo. Él, a su vez, va a escribir, fíjate en la carrera de postas que yo tantas veces he señalado, ¿no?, entre los artistas. Un abogado amigo le regala un día la antología de la poesía griega. Sí. Principalmente de los epigramas, etcétera. Y entonces, esa limpieza de texto, esa palabra ajustada, a él le pareció que podía transformarla en un formidable poema, de lo que Chézare Pavese llamaría un poema, un libro cancionero. No porque fuesen canciones, sino, según la definición de Pavese, es ese libro en que todas las piezas están íntimamente ligadas, ¿no? Y eso efectivamente se da, puesto que los metió en el cementerio de ese pequeño pueblecito que él inventó, y los muertos y las muertas empiezan a decir sus verdades. No los epitafios y las lápidas mentirosas, sino empiezan a aparecer. Y, bueno, ese libro fue, según las mentas, es el libro más reeditado en Norteomérico. Mira, mira. Y, bueno, para mí fue un verdadero impacto conocerlo. Hay una edición de cátedra también, pero más nueva, muy importante, bilingüe. Aquello a mí me sugirió, bueno, yo estaba viviendo, no era un chiquilín politizado, pero sí era un chico que ya desde el liceo estaba, de alguna manera, compenetrado con las cosas sociopolíticas de mi tiempo. Y además vivías en Tacuarembó, digo, de última, Tacuarembó, más allá que... Casi 500 kilómetros de Montevideo. Pero, digo, más allá de la ciudad de Tacuarembó, en el fondo, digo, el interior es un pueblo, y en el fondo había una comunión, una identidad, un reflejo con Spoon River, digamos. La idea aquella de pueblo chico, infierno grande, es lo que la antología de Spoon River muestra, ¿no? Yo lo que intenté hacer era dividir en tres capas a personajes de Tacuarembó, por supuesto inventándoles un apodo, un nombre falso, pero eran, vamos a decir, las tres capas sociales, los detentadores del poder, aquellos que eran verdaderos seguidores y prácticamente hasta alcahuetes en muchos aspectos de los grandes. Los instrumentos, digamos. Y después las víctimas, después las víctimas. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacer especies de retratos que iban a ser iniciados y terminados con epígrafes de fragmentos de el poema Martín Fierro de José Hernández, pero sobre todo sobre el personaje del Tata Vizcacha. Mucha gente, este, no, 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 tal vez no se ha dado cuenta de que José Hernández pintó con el viejo Vizcacha el anti-gaucho. Yo lo digo porque mucha gente se ha asombrado cuando yo le digo que en la Avenida Brasil hay un monumento al viejo Vizcacha. Sí, sí, sí. Un viejo Vizcacha que parece un personaje de las sagradas escrituras, un gaucho. Un Moisés, una especie de Moisés. Exacto. Estuviste muy acertado, Germán. Un especie de Moisés. Y este, el hijo, uno de los hijos de Fierro que lo soportó, recordaba, dice, que de arrebatado y malo mató a la mujer de un palo por llevarle un mate frío. Claro. Y esa, y ese, y su filosofía es hacerte amigo del juez, no le des de qué quejarse que siempre es bueno tener palenque andir a rascarse. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y yo pensaba que estábamos viviendo, y lo digo en el prólogo, que estábamos viviendo precisamente eso, el tiempo Vizcachero, ¿no? El del acomodo, este... Estaba surgiendo, estaba surgiendo además un movimiento político que lo promocionó y lo sostuvo, este... Benito Nardón, el chicotazo, desde una radio, desde la radio rural. Estaba surgiendo el ruralismo que hizo entrar por el aro a gente de nuevas bases como Real de Azúa, como Washington Reyes Abadí, otra gente que era gente... Porque creo que se supuso que el ruralismo era la tercera fuerza, ¿no? Era la... En esa búsqueda de la tercera posición del tercer partido, que no fuesen ni blancos ni colorados, creyeron estos notables hombres del pensamiento uruguayo como Real de Azúa, sobre todo, creyeron y, claro, después, por supuesto, se desengañaron con todo lo que ocurrió. Y yo, este, esa visión la pongo en uno de los personajes, este, que lea el Tata Vizcachero, que por otra parte, después de 57 años de su quema pública del pequeño Reistach que hubo en la plaza 19 de abril en 1955, este, el Maca en Yagurú, con, gracias a Camenón Castillón también, publicaron una formidable... Sí, 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 hablamos de... sí, 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 estuvimos hablando aquí de ese libro, que está muy bien. Es una reedición formidable porque, además, ahí está el material de todo lo que pasó, de todo lo que ocurrió, porque... Sí, 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 con facsímiles de diarios al principio. Exacto, del principal diario de Tacón en Bodo, donde se planteó, porque hubo todo un movimiento, el movimiento de acción democrática antisoviético, por la publicación de... Bueno, son cosas que, pasado el tiempo, son tragicómicas, ¿no? Porque, fíjate vos, que a mí lo que más me dolió de la quema del libro fue que nadie reaccionara, porque fue como un auto de fe. Sí, sí, eso fue en el año 55 y de alguna forma... Bueno, tú sabes que mucha gente que se entera... Estaba anticipando cosas que después se verían, digamos, mucho más después. Además, mucha gente, en los tiempos que corren, mucha gente a veces me dice, pero, a usted de Navidad, la dictadura, ¿eh? Le dio duro, y yo, bueno, porque efectivamente sí, me dio duro, le digo, sí, sí, pero como muchos otros, sí, pero a usted le quemaron el libro. Entonces, vos sabés que es doloroso tener que decirle, no, pero mire que fue en plena democracia. Sí, sí, fue 18 años antes. Entonces, Bocha, te voy a pedir que aguardes un momento, niña, vamos a una pausa, y después, a la vuelta, seguimos hablando de Tata Vizcacha y de la antología de Spoon River. Estamos aquí hablando con Washington Bocha Benavides. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Washington Bocha Benavides, el poeta Washington Bocha Benavides. Te voy a leer algo, Bocha, mirá esto, dice... La balada, eh, la balada de antología de Spoon River, yo no sé por qué, pero se ve que alguna vez leí un artículo sobre esto que decía la balada de Spoon River, y me quedé de una forma increíble. Hay un, eh, uno de los muertos, se llama Amanda Berker, y dice... Henry me dejó embarazada, sabiendo que yo no podría dar a luz vida sin perder la mía. En mi juventud, por lo tanto, entré en los portales del polvo. Viajero, se cree en el pueblo donde viví que Henry me amó con amor de esposo, pero yo, desde el polvo, proclamo que él me mató para gratificar su odio. Bueno, ahí está, este, 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 este efecto, además, este, contundente, este, bien aprendido de esa poesía, este, griega, donde el texto es, como yo te decía, el emo justo, ¿no? Claro. Es la palabra justa, este. Claro. Ahora, hay otro detalle, este, Pablo, hablo con Pablo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay otro detalle formidable, vos sabes que es el iniciador de, 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 de lo que llamaríamos las poblaciones míticas, este, Edgar Lee Master con su, este, Spon River, porque, claro, este, William Foner, como buen sureño, muy, 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 este, muy, este, buscando territorios más grandes, va a crear el condado de Yonapatáfua. Ajá, ajá, ajá. Y después aparece... Pero es posterior, digamos, Foner es posterior, Juan Rulfo, por ejemplo, cuando crea Comana... Bueno, pero para qué hay una cantidad más. Sí, a ver. Está Macondo, está la Cacodelfia del Adán Buenos Aires, este, de Leopoldo Marechal, y de nuestro Juan Carlos Zonetti, por supuesto, está, este, la Santa María, y la recuperación, en base al, al, al negro Mario de Cabo Aparahín, del pueblo de mosquitos, ¿no? Sí, 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 sí. En el caso, digamos, de Juan Rulfo de Comala, como que hay otra, digamos, otra, otro parentesco, otra afinidad, que es que en Comala también los muertos... Y hablan y hablan con los vivos, ¿no? Ahí está, ahí está, por supuesto. Pero, pero lo formidable, este, de, fue esa, esa réplica, ¿no? Tú leíste precisamente uno de esos textos que va a haber de, de una variedad muy grande, ¿no? De, 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 por ejemplo, de esposos y esposas... Claro, claro. De, de, de comerciantes, de, de religiosos, este... Y en todos, en todos, digamos, está, o en casi todos, la idea, como el que leí yo ahora, de, este, de que el muerto o la muerta dicen, miren que lo que se dice de mí en el epitafio, en el epitafio, lo que se dice es, este, es mentira, es la falsa historia. Un poco como tu, Tata Vizcacha, también era la idea de, de decir la otra parte de la historia que nos está contando, ¿no? Exactamente, y por eso, por ejemplo, este, yo en, 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 en dos de los personajes del Tata pongo a, a un católico y a, y a un judío, ¿no? Este, es decir, porque también a través de, este, de, de falsificar tus verdaderos sentimientos religiosos podés cometer cosas muy, muy graves. Bueno, y si no que lo digan los curas pedófilos y todo, este, el, 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 el banco, este, las vinculaciones del, del, del Vaticano con el banco y bueno, y no quiero abundar, pero... No, pero, pero está bien que abundes porque mirá que, este, me llamó la atención, leyendo ahora la antología de St. Spoon River, al final, hablan, porque uno de los, de los personajes es el banquero, hay un banquero Rodes que, este, que estafa, digamos, porque en un momento se, 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 que, digamos, da quiebra y no paga, digamos, este, hace una especie de corralito con los, este, con los ahorros y no, no paga a los ahorristas, ¿no? Y en un momento se dice que él creó la burbuja. Se habla de una burbuja. ¿Qué te parece? Me sorprendió. ¿Pero qué te parece? Pero, aparte, vos no te olvides que, eh, eh, Edgar Lee Master era un abogado y, y muy metido en, en asuntos, este, judiciales, sociales, también, ¿no? Por eso yo te subrayaba el asunto de radical, ¿no? Exactamente. Pero, este, pero hay, hay algunos otros detalles formidables, ¿no? Este, el, esa, esa precisión, yo pienso que también está dado por el verso libre. No te olvides que son versos libres, ¿no? Es de una, de una estructura muy, este, vanguardista. Por eso no, no, no es de extrañar que muchos poetas norteamericanos o ingleses, este, o de distintas, este, este, idiomas, este, se dieron cuenta de que allí había un, 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 ese margen formidable que no ha sido todavía estudiado a fondo de por qué en la poesía de la segunda mitad del siglo XX y en gran parte del siglo XXI hay una tremenda abundancia del verso libre. Y, y hay otra cosa que él hace, que es una cuestión muy moderna también, que es, eh, su yo poético, su yo lírico, está escondido en estos 245 personajes, ¿no? Exactamente. Que se amplió, ¿no? Le ocurrió lo que le ocurrió también a Walt Whitman con hojas de hierba, ¿no? El, el libro se fue ampliando. Claro, lo fue creciendo, ¿no? Por el éxito también. Sí, claro que sí. Es más, la, la, la inmensa mayoría de la crítica señala que él escribió como 40 libros, pero que en ninguno de ellos logró superar el, 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 la proyección de, 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 de Spoon River Anthology. Sí, sí, el galimáster, pobre, que vivió toda la vida tratando de escribir, 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 y este, y no, no, no. Exactamente. El rayo dice que no lo atravesó más. Sí, ahí está. Eh, nada, Bocha, eh, simplemente te voy a agradecer que, que de alguna forma abras esta semana de cada Spoon River. Recién, digo, apenas tocamos, digamos, la superficie, pero está bien la idea de, por lo menos explicarle a la audiencia, que, eh, más allá de la poesía, es un proyecto poético el que hay aquí, ¿no? Es un pueblo mítico y es, este, es un proyecto, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Que, continuando con, bueno, este, con una serie de, este, yo que soy, este, admirador de, de los cómics antiguos, ¿no? Sí. Y, eh, y junto con, nada menos que, eh, eh, Cummins, admiramos a Crazy Cat. Uh-huh, Crazy Cat. Bueno, ahí el condado de Cocomino, aunque existe, este, el, 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 Herriman, que fue el autor de, de Crazy Cat, creó, fue uno de los primeros en crear un idioma que tiene mucho de Spanglish, pero a su vez, este, eh, injertaba de otros idiomas. Claro, claro. En los insólitos poemas que aparecen, este. Increíble. Sí, ocurre que mucha gente, eh, no, 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 no está enterado de eso, pero, no, es, es realmente impresionante. Y, como un detalle de, eh, de Uruguay, eh, Crazy Cat, de Herriman, en Uruguay, se publicaba principalmente en los diarios de, de la noche, en el Plata y en el diario. Pero aparecía como la gata loca, porque uno de los grandes problemas de, de esa, de ese cómics maravilloso, es que se estaba tocando, y eso ha sido analizado, el tema de la homosexualidad. El triángulo, el triángulo son los tres varones, el gato, el perro y el ratón. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá en la Máquina de Pensar. Bueno, viste, estamos aquí en medio de esto, no sabemos si el viento nos llevará a quien sabe a dónde. Dejemos hablar al viento. Y como en un cuento de las mil, una noche nos transportará de pronto a otra región. Un abrazo para ti, Pablo, y adelante. Un abrazo, gracias. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En este tercer bloque vamos a oír la última intervención que nos quedó del tercer encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías que hicimos en la Biblioteca Nacional junto con la Casa de los Escritores. Ahora la intervención que vamos a oír es la de la socióloga y artista visual Mariana Fossati que charló, que conversó sobre la liberación y la preservación del patrimonio digitalizado. Quiero decirles amigos, para aquellos que se quedaron enganchados con la antología de Spoon River que si van al blog de La Máquina de Pensar hay una serie de links, de enlaces para poder leer poesía y leer un artículo muy bueno de Jorge Arias sobre este libro. Ahora los dejo con la charla de Mariana Fossati en el tercer encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías. Mi nombre es Mariana Fossati, trabajo en un proyecto que se llama Ártica y que promueve las herramientas digitales, el uso de la red entre los artistas de distintas disciplinas y también forma parte del capítulo uruguayo de Creative Commons que está en formación que es una organización internacional que promueve generar un patrimonio común de conocimiento haciendo que las obras intelectuales que generan las personas puedan ponerse en común a través de herramientas de derecho de autor distintas que permiten autorizar ciertos usos como por ejemplo bajarse cosas de internet y lo que hago desde este lugar un poco es a veces promover que los propios artistas suban sus cosas, le pongan una licencia como las que promueve Creative Commons que después si quieren les dejo un folleto para que la gente diga bueno, este libro que yo subo tú te lo puedes bajar, no tienes por qué pedirme permiso, esta foto, esta imagen se puede tomar, se puede reutilizar y bueno, lo que promovemos es esto como herramienta. Y la charla que traía hoy más concretamente tiene que ver con justamente cómo generar ese patrimonio común, cómo la era digital de alguna manera que estamos viviendo nos facilita eso pero también tiene un montón de desafíos sobre todo para las nuevas formas narrativas, para las literaturas nativas digitales de alguna manera. Y quería empezar un poco haciendo una anécdota para retomar un poco el tema de los videojuegos que me parece que está súper bueno. El otro día estaba ayudando a mi abuela a retomar la informática, ella había tenido una computadora, por unos años dejó, se compró una computadora nueva y por supuesto que quería volver a aprender, que no le resultaba tan fácil después de haber dejado un tiempo. Entonces, yo lo primero que le propuse, bueno, que retomé por el lado que ella la más le había entusiasmado que era justamente a través de un juego, a ella le había gustado mucho en su época jugar truco en la computadora en una versión muy linda que había en un momento de truco con las cartas tattoo, vieron las cartas. Y bueno, yo dije, bueno, lo voy a buscar en internet porque uno lo primero que piensa, todo está en internet, no me va a costar para nada encontrarlo y no lo encontré, ¿no? Encontré un montón de links rotos, bueno, no estaba más su versión original y las versiones que hubieran compartido otros internautas no funcionaban, algunos estaban subidos a Mega Upload, no sé si ustedes recuerdan, un lugar no se podían subir, bueno, por supuesto esos links ya no estaban más. Entonces, bueno, me cansé un poco de buscar y no tenía mucho tiempo y, bueno, lo dejé un poco por ahí a la búsqueda, pero me quedé lamentándome porque realmente a ella le hubiera gustado retomar eso. Hay un montón de gente mayor que juega. Además, ese es el truco versión uruguaya, yo no quería encontrar el truco argentino. Claro, no somos muchos jugadores de esa versión del truco como que tal vez haya una empresa ahí dedicándose o algún foro de internet o algún blog que se dedique a juegos y que lo haya rescatado. Entonces quería un poco hablar del tema de rescatar las cosas. Nosotros creemos que cuando digitalizamos las cosas las estamos rescatando y poniéndolas universalmente a disposición de todo el mundo y que le estamos dando nueva vida a objetos culturales a través de esta tarea de digitalizar, pero la realidad es que hay un montón de cosas que nacieron digitalmente y que las estamos perdiendo, que van desapareciendo o quedando inaccesibles por distintos motivos. Y entonces, bueno, quería hablar un poco de la importancia de que tomemos la tarea de promover que haya instituciones, digamos, que preserven estas cosas digitales, que promuevan el acceso y la compartición y la reutilización de los objetos digitales. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que las cosas, de que internet sea un lugar para acceder a todo, sino de que justamente cómo formamos este patrimonio común universal que potencialmente nos permiten las nuevas tecnologías y nos permite internet. No solo se me antoja algo y lo quiero ya, sino cómo hacemos que estas cosas tengan una vida más allá de que estén de moda o sean el libro del momento o el juego del momento. Y eso, bueno, requiere que se generen comunidades y que se genere uso de eso y que esos usos y esas comunidades lo puedan hacer, tengan el permiso y tengan la posibilidad de hacer esos usos que tal vez quien era propietario de los derechos del juego o del libro o del material que sea, le quieran dar o no, digamos. Entonces, bueno, en la vida analógica, digamos, los que hacen esas tareas son las bibliotecas y los archivos. Y para eso se los dota de un espacio físico, cada vez que alguien publica un libro tiene que mandárselo a la biblioteca, la biblioteca lo tiene que tener y demás. Pero cuando pasamos a lo digital, las cosas se complican un poco porque se empieza a ver que lo digital también permite un acceso mucho más amplio y que si todas las bibliotecas pusieran todos sus libros también en digital para que la gente accediera libremente, no solo viniendo al edificio, sino desde su casa, se armaría un problema grande con el tema de los derechos de autor, con el copyright. Entonces, por eso yo usaba un poco esta frase para describir la charla, que cada vez que los bibliotecarios o los archiveros logran una política de digitalización y de subida de las cosas a internet, están haciendo un poco la revolución, porque están generando un acceso que es multiplicador del que tenemos acá en un edificio como este. Entonces, esas cosas están empezando a pasar en Uruguay. Por ejemplo, desde Creative Commons estuvimos dándole un apoyo al proyecto Bicentenario, un apoyo de asesoramiento y de animación a que esto sucediera, para que las imágenes, los textos, los videos y publicaciones que se generaron durante las celebraciones del Bicentenario, empezaran a librarse de alguna forma, a ponerse a disposición bajo una licencia que permita a cualquiera acceder y hacer distintos usos, para que puedan ser volcados a proyectos libres como por ejemplo la Wikipedia, por ejemplo, que una foto como esta de la Plaza de Libertad pudiera ser utilizada en un proyecto como la Wikipedia, en el que el material que se acepta es un material libre, que permite la mayor cantidad de usos posibles, siempre preservando la autoría, la atribución de quien fue el creador de esa obra. Y que, por ejemplo, estas fotos ilustrarán en artículos de Wikipedia, por ejemplo. ¿Y qué son proyectos de conocimiento y de cultura libre? Son proyectos que justamente permiten ese tipo de cosas. Hay unos cuantos en Internet que se están generando con colaboración de distintas instituciones en distintos lugares del mundo. Uno es el que les decía justamente en el que Bicentenario está volcando sus fotos, que se llama Wikimedia Commons, o también se le dice Commons, que es un archivo de imágenes, videos y audio, en el que instituciones y también personas, porque eso es lo interesante, personas físicas y particulares, pueden subir materiales siempre bajo esa licencia libre o cosas que estén en dominio público, o sea, cosas que ya tienen sus derechos de autor expirados. Y de esa manera, digamos, nutrir patrimonio común. A veces también esto se promueve mediante el juego, ¿por qué no? Por ejemplo, ahora te vamos a tener en Uruguay también, vamos a poder participar de un concurso de fotografía mundial, que se hace en cada país, pero también a nivel general, que se llama Wikilops Monument, que lo está promocionando la Fundación Wikimedia Uruguay, para que la gente saque fotos de las fachadas de edificios que están en espacio público y subirlas justamente a este espacio en Internet. Las mejores fotos van a tener premios y, bueno, y de alguna forma promoviendo que la gente colabore, colabore voluntariamente. Y bueno, y así hay otros. Hay un archivo de Internet que se llama The Internet Archive, que es una herramienta muy divertida que se llama Wayback Machine, que nos permite ver cómo era un sitio web hace unos años, por ejemplo, cómo se veía Google hace cinco años, cómo se veía Yahoo, y que lo que hace es tratar justamente de hacer la preservación de la Internet, porque justamente vamos a necesitar cada vez más hacer una arqueología de cómo era Internet hace relativamente poco tiempo, porque las cosas en cinco años, en diez años, en este universo cambian muchísimo. Y bueno, todo eso nos lleva un poco a pensar cuáles son los desafíos de preservar y de divulgar los nuevos formatos digitales, y que es algo que no es tan fácil. Como les decía, tenemos una serie de problemas que no es solamente, bueno, digitalizamos y entonces todo el mundo va a acceder a todo, porque puede pasar cosas como que las cosas más relevantes vayan quedando ocultas, abajo de cosas nuevas, y que tengamos que, bueno, cómo hacemos para rescatar esto. Los formatos de las cosas que hoy son estándares de hecho o que son dominantes por algún motivo, el día de mañana cambian, y tal vez no tenemos las herramientas digitales para abrir determinados archivos. Digo, ¿quién no le ha pasado no poder rescatar algo que tenía antes en otro formato? Y también los servicios de almacenamiento online, en los que vamos confiando en nuestros archivos, pueden dejar de funcionar directamente, como fue el caso de Mega Upload, en donde, digamos, el 10% de la Internet fue dado de baja. Un montón de cosas que no estaban necesariamente protegidas por copyright. Entonces, las instituciones culturales tienen un rol importante en esta preservación y en tener políticas para esto, en facilitar la búsqueda, en fomentar que la información circule, se redistribuya, y también que haya posibilidades de que las personas la reutilicen de otra manera. ¿Por qué esto es importante? Por lo que, justamente, decíamos recién de los lenguajes y del uso del lenguaje. ¿Cómo nosotros aprendimos a escribir? Escribiendo, copiando lo que estaba en el pizarrón, después armando nuestras propias frases, nuestros propios textos, pero se nos dio la posibilidad de escribir. ¿Cómo nosotros vamos a aprender el lenguaje visual si no somos capaces de poder practicarlo, de poder entender cómo es? Y una forma de entender cómo es que las generaciones nuevas están ejerciendo es la remezcla, la reutilización, el pastiche, el tomar de un lado y tomar del otro, y hacer algo y ver cómo quedan esas cosas juntas, y generar así un montón de cosas nuevas. Para volver al ejemplo de los videojuegos, hay un conjunto de gente que utiliza, por ejemplo, los entornos de videojuegos 3D como escenarios para crear historias, y cómo pueden manejar sus personajes, cambiarlos de escenario, cambiarlos de ropa, hacer aparecer otros personajes. Entonces graban lo que pasa en la pantalla y crean una serie, novelas, basadas en que tienen ahí esos personajes que no tienen que contratar a ningún actor, ni ser dibujantes ellos, ni hacer animadores para crear sus propias historias. Entonces tenemos que pensar en que las instituciones culturales preserven, pongan en circulación y permitan la reutilización de las cosas para que nosotros podamos seguir aprendiendo esos lenguajes nuevos y podamos traerlos a nuestra vida y podamos estar participando de la cultura y no solo accediendo a ella. Esto me lleva también a un desafío mayor que tiene que ver con cómo nosotros promovemos y protegemos el dominio público. ¿Qué es el dominio público? Es un concepto que mucha gente por ahí no lo conoce. A veces nos hacen creer, con cierta mala fe, ciertos actores, que el dominio público es algo donde los contenidos, las cosas caen como una especie de limbo. Esto cayó en el dominio público. Entonces se perdieron los derechos. Y en realidad lo que estamos diciendo cuando algo llega al dominio público es que caen las restricciones que legalmente había impuesto las leyes de derechos de autor para que esos materiales puedan ser usados sin pedir permiso y sin que haya alguien que tenga un monopolio exclusivo sobre ese material. Las instituciones que hacen preservación tienen el deber también de digitalizar el dominio público y de ponerlo a disposición sin generar nuevos derechos y nuevas restricciones, cosa que también puede pasar. Para citar un ejemplo de qué es algo en dominio público para el caso uruguayo, supongamos, pensemos, por ejemplo, en los cuentos de Horacio Quiroga. Pasaron más de 50 años y es más de 70, entonces en otros países también está en dominio público la obra de Quiroga. Y esto significa que, por ejemplo, los cuentos de Quiroga están en muchos lugares en Internet, por ejemplo, en Wikisource, que es un proyecto también hermano de Wikipedia, en el que ahí están accesibles casi todos los cuentos. Y también significa que hay editoriales que sin ningún inconveniente de impedimento legal pueden ser opciones nuevas y venderlas también sin ningún problema. Y de hecho, se hizo un estudio en base a los libros que hay disponibles en Amazon, que es una librería mundial digital y de volúmenes físicos también. Y se vio que la gran mayoría de las cosas que están disponibles son obras que están en dominio público y que es mucho más fácil encontrar esas obras que están libres de derechos exclusivos y monopolios que las que en este momento tienen sus derechos vigentes. Que muchas veces son cosas que se editan una vez o dos veces, tal vez, se retiran rápidamente del mercado para darle lugar a otras cosas nuevas, rápidamente, y como alguien tiene unos derechos exclusivos no hay una persona o una institución que pueda nuevamente llevarlos a estar disponibles. En cambio, las cosas que están en dominio público o que tienen licencias que voluntariamente le han puesto sus autores para que estén disponibles sin restricciones o solamente con algunas restricciones y no todas las del copyright, muy fácilmente pueden ser puestas a disposición, pueden hacer que estén circulando en internet, en la red. Y esto es, lo digo que es importante preservar el dominio público porque es tan importante como preservar el medio ambiente. La cultura que está en dominio público es para la mente humana como el aire y el agua para nuestros cuerpos son las cosas de las cuales podemos disponer sin limitaciones y que nutren nuestro intelecto para poder a su vez crear cosas nuevas. Digamos, nadie crea nada de la nada. Y a veces nos olvidamos que las leyes de derechos de autor tienen una parte y muy importante que es la que, bueno, de que un día todo llegue a dominio público y que tengamos, que contemos con un patrimonio intelectual común. Por eso lo que digo es que no solamente la digitalización e internet porque sí van a generar ese patrimonio común, ese acceso y ese patrimonio común, sino también las leyes y las políticas que puedan tener las instituciones públicas para poner las cosas a disposición. Y para ir finalizando un poco, ¿qué pasa entonces con las literaturas nativas digitales, con las cosas que nacieron en digital? Muchas de las instituciones que digitalizan cosas que las ponen a disposición toman a sus acervos analógicos, digamos, físicos y las van, mediante distintas técnicas como el escaneo, las van pasando a digital. Pero también tenemos cada vez más estas obras nativas digitales que tal vez se publicaron por primera, la primera vez que vieron la luz fue en internet. Fue alguien que subió un poema a un blog, alguien que puso una fotografía en Facebook, en Flickr y eso lo que genera es una enorme dispersión de todo eso que si nadie, digamos, le presta su atención debida puede llegar a durar muy poco en la conciencia colectiva, digamos, la atención pública y si bien los blogs, las redes sociales y demás vinieron a facilitar que cualquiera pudiera publicar cosas, eso no significa que todo eso esté visible y disponible de una forma adecuada y para eso es necesario que haya entonces gestión cultural, que haya personas dedicadas a seleccionar, a facilitar, que hagan lo que se llama una curación de contenidos y que le den vida dentro de una comunidad y dentro de un espacio a esas obras. Por ejemplo, si me ocurre, hay un proyecto que existe hace años que me encanta que se llama Las afinidades selectivas que es un proyecto de poesía en el que un poeta presenta a la comunidad de poetas de un país o hispanohablante a dos o tres poetas conocidos de él y lo van publicando todo en un blog y ese proyecto existe hace unos cuantos años y permite que la comunidad de poetas se conozca entre sí, por ejemplo, a ese tipo de cosas me refiero. Pero lo que pasa es que muchas veces las obras digitales, las obras que se empezaron a compartir en internet tempranamente van quedando en lo que se llaman los jardines vallados de los proveedores de servicios web y eso dificulta bastante a veces que sean preservadas. No sé si ustedes se acuerdan, algunos se acuerdan de Geocities que era como uno de los primeros servicios de publicación fácil en internet. Ese servicio estuvo abierto 15 años y cuando se le dio de baja desaparecieron montañas de textos de imágenes que tal vez sus propios dueños o quienes lo publicaron no se preocuparon de ver qué había. Se cambiaron a otro sistema, empezaron a bloguear, etcétera. Pero antes que eso bajara un equipo de archiveros jóvenes que se llama The Archive Team dijo, no, vamos a hacer una copia, un backup de todo esto. Había 2 terabytes en esos 15 años que se generaron y bueno, y lo pusieron al circular en la red, lo pusieron en las redes de torrents para que la gente los pudiera bajar en caso de, digamos, que ese servo existiera de alguna manera, que no era todo basura, que no era una cosa que una corporación decidió que no existiera más y ya. Y hace poco dos artistas, Olya Liliana y Dragan Spenshield tomaron ese archivo e hicieron una obra que se llama One Terabyte of Kilobyte Age que es un museo de Geocities, ¿no? O sea, para contarles lo que puede llegar a ser una tarea de preservación digital. Entonces, bueno, simplemente terminar reflexionando que eso, que lo digital, que la digitalización no conserva todo de por sí, que tiene muchos problemas, que la vida de las cosas digitales a veces es muy fugaz. Una publicación de Facebook tiene una vida promedio, puede llegar a tenerte dos horas, en el sentido de que durante dos horas más o menos alguien le puede llegar a prestar atención y si no va cayendo para abajo. Un tuit anda más o menos en una hora. entonces, si no hacemos un trabajo de preservación, de rescate, de poner las cosas otra vez en comunidad y en conversación, vamos a perder muchísimo de lo que se está produciendo y que, para hacer ese rescate, muchas veces se necesitan instrumentos legales que nos permitan hacerlo y que muchas veces pasan porque las leyes de derechos de autor no sean tan duras y que haya herramientas para que la gente también ponga a disposición en sus obras permitiendo que otros las reutilicen y les den un destino como el que le dieron a estos artistas a Geocities que no estaba pensado en el momento de su creación. Así que bueno, eso es todo, gracias. Esto es todo, amigos, espero que lo hayan disfrutado, cuídense, que lo pasen bien, continuamos mañana en La Máquina de Pensar aquí, por Radio Uruguay.